¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy una vez más con todos ustedes. Yo soy Chuy Bataco y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este, este monstruo que me acaba de llegar. Es una Mapex Black Panther Machete. Así es que, ¡vamos para allá! Muy bien, pues ya estamos aquí listos. Aquí está la caja, es una caja bastante grandecita y bastante pesada. Saben que no me gusta utilizar cúter porque luego rompo lo de adentro. Ahora vamos a utilizar con cuidadito unas tijeras para abrir la cinta. Esto, bueno, pues me llegó directamente de los Estados Unidos. Tardó un poquito menos de una semana en llegar, ya estaba desesperado. Pero después de vender algunas cositas de mi batería y de juntar por algún tiempo dinero para comprarme esta chulada, pues finalmente ya la tenemos por aquí. Ok, vamos a quitarle con cuidado esto para no dañar la caja. Ok, ahorita le quitamos esto de aquí. Ahí, mira. Muy bien, vamos a ver. Esto casi no, casi no daña la caja. Lo bueno es que me salió con envío gratis. Vamos a ver, pues. Chancho, chancho, chancho. Uy, hay otra. Otra. Bueno, vamos a sacarla con cuidado. Ponemos esta por acá. Por un ladito. Ahí, mira. Vamos a ver. Otra vez tenemos por aquí un poquito de cinta. Vamos a ver cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo. Bueno, pues son iguales. Vamos a abrir esta parte de aquí. Con cuidado por aquí. Y luego aquí, con mucho cuidado. Vamos a darle así. Ok. Ahora sí vamos a ver qué viene por aquí. Ah, mira nomás. Trae su fundita, eh. Vamos a ver. Ahí está. Mapex Black Panther. Vamos a quitar esta cajita también de aquí. Que por cierto traía su... Su llavecita de afinación. Ok. Vamos a ver, pues... Vamos a ver, pues... Ahí está. Ya nomás. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy emocionado. Nunca había comprado una tarola de gama alta nueva. Si bien no cuesta lo que una Collectors, pues sí, sí, sí tiene su precio un poquito elevado. Ok. Abrimos la funda. Lo bueno es que también te incluye una funda para protegerla. Obviamente, si estás gastando, pues, 10 mil pesos en una parte de tu batería, pues lo ideal es que... Es que la protejas con un case, ¿verdad? Con un estuche rígido. Mira nomás, qué chulada. ¡Ay, papaya! A ver, vamos a poner la primera aquí al revés. Bien. Nos trae por aquí. Viene siendo... Pues como un pequeño catálogo de la... De lo que son los Snarros, ¿no? Las tarolas Black Panther. Yo le digo tarola porque aquí en México es el nombre que se le da a esto, ¿no? Por allá por Argentina le llaman tambor. O en España, por ejemplo, le llaman redoblante. En algunos lugares de América Latina, ustedes me pueden poner aquí en los comentarios cómo le llaman, ¿verdad? Aquí en México le decimos tarola. Ok, pues aquí está. Es instructivo. Vamos a ver si no viene... Parece que no trae nada allá más en el estuche. Muy bonito de aterciopelo, ¿eh? Este estuche. Esta agenda. Bueno, y vamos finalmente a ver... Mira nomás, qué chulada. ¡Ay, papaya! Black Panther. Podemos escuchar por ahí... El sonido... Ruboso. Obviamente viene desafinada. Trae su etiqueta. Machete. Esta tarola es de 14 por 6.5 pulgadas de alto. Es de acero de un milímetro de grosor. Él trae el corte tradicional de 45 grados. Voy a acercarlo por ahí. Y dice que es un sonido brillante, abierto, ¿ok? Y fuerte. Por eso se llama machete. Por aquí tenemos... Podemos observar que el acabado es cepillado. Es muy, muy bonito acabado. La verdad, pues su placa de... Característica de Black Panther. Sus aros. Sonic Saber. Que traen el doblez hacia adentro, no hacia afuera. Lo que es un poquito más noble con el golpe de rimshot. Que la baqueta no se lastime tanto al golpear, ¿ok? Trae su sistema exclusivo de Muppets. Es muy, muy fácil de deslizar. Por aquí trae su oído. Trae doble sistema de ajuste de entorchado. Esto lo que me gusta es que trae como un click. Click, click. Esto ya lo había visto en algunos videos. Es algo muy padre para que puedas tener control de cuando la afinas, ¿no? Bueno, hasta aquí este video. Me habían estado pidiendo algunos suscriptores que hiciera unboxing de los productos que compro, ¿no? Realmente no compro mucho porque no tengo ningún patrocinio. Todo esto lo compro con el sudor de mi frente. Pero, pues ahora que tengo la oportunidad de probar esta tarola, este tambor, lo vamos a ver en un próximo video para ver cómo se escucha ya en acción. Hasta la próxima.